Ahí está el Capitán América, Iron Man. ¡Wow! ¡Miren ese nuevo! ¿Quién es? ¡Oye, niño! Es mi señal, ya me tengo que ir. ¡Belie con el Capitán América! Le robé su escudo y se lo lancé. ¿Y? ¿Y eso? ¡Se hizo grande! ¡Me tengo que ir! ¡Fue lo más asombroso que me haya pasado! El señor Stark gritó, ¡Oye, niño! Y entré de un salto. ¡Sí, un segundo! ¡Ya voy! ¡Hola! Las paredes son delgadas. A los ricos y poderosos. No les importamos. Tenemos que recoger su basura. Tenemos que comer sus sobras. Estos extraterrestres son duros. Tienes que usar lo mismo que ellos. El mundo está cambiando. Tenemos que cambiar con él. ¿Y cuándo es el siguiente retiro? La siguiente misión, te llamaremos. Quizá con un buen mentor puedes ayudar mucho al equipo. No te estoy abrazando, estoy abriendo la puerta. ¿Listo? Buena suerte, ¿eh? Alguien recolecta cosas de las batallas de los Vengadores y fabrica armas extrañas. Es mi oportunidad de mostrarle que puedo. ¡No, no, 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 no! ¿Y si hubiera muerto alguien? Sería otra historia, ¿no? ¿Por qué sería tu culpa? Yo quería que fueras mejor. Ocho años sin problemas con los payasos de la Torre Stark. Un día este maldito de mallas rojas se aparece y cree que puede destruir todo mi trabajo. Tengo que subir a un avión un cargamento de armas nuevas de los Vengadores. Nos vamos a sacar de la jugada. Les vamos a quitar todo lo que tienen. ¡No vas a detenerme! ¿A él también lo conoces? Sí, derroba su escudo.